Y en el estado del tiempo, el huracán Paulina tocará los puntos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero y entre otras noticias, el gobernador del estado, Aguirre Rivero, informó a la ciudadanía El año 97, esto fue lo que pasó, porque el huracán Paulina, a todas que te afectó en mero 9 de octubre, a muchas que te mató En el estado de Oaxaca, allá donde comenzó en el estado de Guerrero, también por ahí pasó en Omeetepe, Guerrero, allí tuvo muchas casas En Acá, Punto Guerrero, donde hizo mucho daño en la calle Santa Cruz, a una iglesia se llevó el arroyo al camarón, para el mar se la arrastró Un saludo para Camitepec, Oaxaca Un profesor de Igualapa, el arroyo lo arrastró Su familia y sus alumnos, de él se van a acordar Cuando pasen por Talapa, ahí lo van a recordar En la costera de Puerto, toda la gente lloraba y de ver a tanta gente, que pa'l mar se la arrastraba Amigo Javier Santana, ahí con tu mamá lloraba Ya le canta este corrido, no se le vayan a cuidar Que maldeje un vieja gente, en Acapuco murió Que son cosas de la vida, que ya al fin se va a llegar Que son cosas de la vida, que ya al fin se va a llegar Que son cosas de la vida, que ya al fin se va a llegar Que son cosas de la vida, que ya al fin se va a llegar Que son cosas de la vida, que ya al fin se va a llegar Que son cosas de la vida, que ya al fin se va a llegar Que son cosas de la vida, que ya al fin se va a llegar Que son cosas de la vida, que ya al fin se va a llegar Gracias. 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 Gracias.